Amanda Miguel invita a Chucho a cantar en su concierto tras volverse viral, él ya confirmó. Bien dicen que todo talento siempre es bien recompensado, y lo decimos justamente porque hace unos días se hizo viral un video en el que se puede observar a un menor cantando con mucho sentimiento una canción de la famosa Amanda Miguel. Lo que más llamó la atención fue que el pequeño a pesar de tener solo 8 años de edad, ya le canta al desamor como no tienen una idea. Es por esto que miles de cibernautas dejaron en claro que nadie canta castillos como él. Como era de esperarse, dicho material causó conmoción y cientos de reacciones en redes sociales, llegando a manos de la mismísima Amanda Miguel, quien reaccionó al inesperado momento y hasta una sorpresa le dio. Pero te preguntarás, ¿cómo fue la reacción de Amanda Miguel al ver que un pequeño cantaba con tanto drama su éxito? Pues resulta y resalta que el intérprete de Haciéndote Amara Jamás no solamente compartió el video, ya que ahora hasta lo invitó a su próximo concierto. Chucho, me emocionaste muchísimo, tu video está divino. Quiero invitarte a mi concierto en el Auditorio Nacional para verte cantar castillos con tanto sentimiento. Nos vemos el 16 de marzo. Pero eso no fue todo, ya que mientras ve el video del pequeño Chucho, Amanda dice... ¡Ay Dios mío, qué cosa este niño! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento! Quiero que vengas a un concierto mío, donde yo te cante y te pueda recibir mi amor, para darte tantos besos en el Auditorio Nacional próximamente. Sin duda un regalo que el pequeño que responde al nombre de Chucho no se lo ganó de la forma más fácil. Puesto que el material compartido por la cuenta arroba VG Marian, se observa al pequeño de no más de 8 años entonar la canción de la cantante de 66 años con mucho sentimiento. Acto que ya le dio vuelta a todo el internet. ¡Ya te vi Chucho! Queridos amigos, me mandaron este video de Chucho cantando con tanto sentimiento que quiero compartirlo con ustedes. ¡Está divino! Arroba Marian Bravo Fue lo primero que dijo la viuda de Diego Verdaguer antes de invitarlo formalmente a su presentación. Asimismo, en la descripción del video, la cantante argentina también habló sobre los niños, pues dijo que son lo más hermoso y puro que tenemos en nuestros brazos. Hagamos con nuestro ejemplo que ellos sean seres inteligentes, sensibles, bondadosos. Llenémoslos de puro amor. Externola también intérprete de Él me mintió. Pero bueno, a todo esto, ¿qué dijo el pequeño al ver la invitación de su cantante favorita? Una vez enterado del video de la invitación de Amanda Miguel, el pequeño se mostró entusiasmado. Con la posibilidad de asistir al concierto el próximo 16 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. ¡Sí va! Amigos, Chucho ya vio el video que le hizo Amanda Miguel. Y está más que puesto para ir. Muchísimas gracias a todos. Esto es por ustedes. Fueron las palabras de la orgullosa madre. De manera inmediata, los comentarios volvieron a aparecer, pero esta vez se enaltecieron el divertido momento de Chuchito. Así como dejaron en claro que hicieron viral a la persona correcta, esto por la humildad y la felicidad con la que el niño reaccionó a la invitación de Amanda. Amamos a Chucho. Hicimos viral a la persona correcta. Mi mamá me dio la vida, pero Chucho me dio ganas de vivirla. Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. Y en todas partes, ¡ponte exa! Chucho. 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 Chucho.